Yo que hemos estado haciendo dieta toda la semana, entonces pues está muy difícil estar hablando de cosas ricas. Cosas ricas y hablando de otra que también tiene nuestro problemita de que sube y que baja el peso, ¿qué tal si empezamos con Alicia Villarreal? Vamos con Alicia, ¿qué nos traes acerca de ella? Bueno, para Alicia Villarreal me sale que es una artista que todo mundo la identifica, todo mundo la identificamos a Alicia Villarreal, pero podrás creer como que trae brujería de un ex-manager, por eso su carrera no despega, no despunta. Aunque tú te imaginas un disco de éxito de Alicia Villarreal cantando con otros artistas. Pues estaría genial porque en sus tiempos, pues claro que fue todo un éxito. Sí, y lo puede volver a hacer, pero imagínate sentimientos cantándolo con ángeles azules, moderato, cantando, bueno, veo a Alicia Villarreal con una nueva casa disquera o algo que vaya a traer, y a lo mejor una reconciliación o una canción con límites. En serio, no, bueno, pues definitivamente vienen muchas sorpresas por parte de Alicia Villarreal. Sí, vamos a ver qué es lo que vaya a estar pasando con Alicia, Alicia, ajá, ajá, Alicia Villarreal, que le vaya a estar yendo muy bien, claro, que se nos limpie, que se nos limpie con ruda, con albaca, límpiate, mamá, límpiate. Así es que siga tus consejos porque, pues, si está complicado esto, la vimos muy exitosa hace algunos años, pero de repente ya no supimos mucho de ella, entonces, bueno, pues esperemos que este año sea muy bueno para ella. Y otra que también, Alicia y Ana Bárbara, cuando falleció Selena Quintanilla, se decía que iban a ocupar su lugar, seamos honestos, porque Selena estaba en el apogeo más alto, y entonces cuando pasa, lamentablemente, lo de Selena, pensábamos que Alicia y Ana Bárbara iban a ocupar, no ocupar su lugar, pero el reinado de la diva de la, ¿cómo se puede decir?, de los gruperos, ellos iban a ser, bueno, también a Ana Bárbara la veo que se nos casa, oye, que nos pase la receta, cómo le hace para tener ese cuerpazo, Ana Bárbara. Oye, ya sé, ya, pues, está grande la mujer, guapísima como siempre, y uno aquí a sus 23, no, hombre, tomándose un licuado que, ay, qué bárbara. 23, uy, ¿qué vas a decir de mí? Uno que te, ay, diría Galilea, la que es hermosa y hermoso es por naturaleza y si no que se opere. Así es, entonces, pues, yo creo que Ana Bárbara, así como muchas otras, se ha hecho ahí sus arreglitos, entonces, pues, también es por esto, pero hay que reconocer, esa mujer trae una actitud, pues, siempre muy positiva, siempre bailando, siempre, pues, cuidándose, esto es algo, pues, muy bueno para ella, para su salud, y bueno, pues, también ahora con esto del amor, pues, claro que le sienta muy bien. Se nos va a estar casando y recordemos también que en TikTok ahorita la ponen de moda porque cuando ves a un hombre guapo, otro día más, sin tu amor, algo así, en TikTok, otro día loca o algo, ahí le ponen, entonces, en TikTok está de moda Ana Bárbara y la vemos que se nos, se nos casan a Ana Bárbara, y nosotros, ¿pa' cuándo? ¿Nosotros, pa' cuándo? Ay, bueno, nosotros no sé, acá no sé, pero todavía falta mucho, te digo, tengo 23, todavía falta muchísimo, luego vemos, pero vamos a estar muy pendientes de la boda de Ana Bárbara. Otro, veo un accidente o algo de una, hace poco les había dicho de un accidente, de un grupo y Julián Álvarez tuvo un accidente, bueno, veo otro accidente para otro grupo, ojalá que no pase a más en un camión o algo que puede estar pasando de un grupo, así que mandarle buena vibra a los gruperos, chequenle las llantas, y no de las de la lonjita, las llantas de los camiones y todo eso. Así es, siempre que salgan a carretera, es que viene un año muy movido en cuanto a presentaciones, conciertos y todo esto, giras, entonces, bueno, pues siempre hay que salir con precaución y esperemos, esperemos que, bueno, pues si llega a suceder, pues no pase a mayores. Que no pase a mayores, otra situación en Japón, un sismo, hay que mandarle buena vibra a Japón porque puede estar hablando de un sismo, así que buena vibra para Japón, que no vaya a ser a más. Esperemos que sí, bueno, ya con tanta cosa que está pasando en el mundo, bueno, pues lo que menos queremos es un desastre natural, ¿no? Sí, y otra que de desastre no sabe nada de Chiqui Rivera, es así bien fajada y como ella, como ella es bien fajada, pues Chiqui Rivera que se nos casa otra vez y uno, te digo, y uno no sale ni en quermés, que nos pase la receta a las chiquis, hombre, las perormonas de Lucía Méndez, o a qué será, qué será que mi Chiqui Rivera, o será su autoestima, porque qué hijo, que me pase tantito la paja, que nos pase algo, hombre, que nos diga. La paja, qué bárbara, porque tiene un cuerpazo, un cuerpo muy, muy real, la verdad, pero bueno, recordemos que Jenny Rivera también se casó varias veces, que tuvo varios amores, amores muy fuertes, pero bueno, pues esperemos que ahora sí este sea el bueno. Sí, mi Chiqui Rivera, ojalá que esto ahora sí sea el mero mero de que le toque ahí los tambores y que esté bien enamorada y que esté bien feliz mi Chiqui Rivera, pero la veo muy casada y que ya deje de hablar, ahí brincamos, caiga que caiga, nos brincamos a Lorenzo Méndez. Bueno, ¿qué viene para Lorenzo Méndez? Lorenzo Méndez también, oye, ¿no será que se casa y luego él va a traer novia? Ojalá que lo haga de corazón, porque Lorenzo Méndez lo veo muy enamorado también y a lo mejor vaya a estar regresando con su banda original, entonces vamos a ver qué es lo que va a estar pasando con Lorenzo Méndez, porque lo veo muy enamorado. Viva el amor, oye, aquí es cada mañana, así los amores, las mañanas, los amores todas las mañanas. Así es, que vive el amor, oye, pues sí, desde la semana pasada vienes con muchas novedades acerca de nuestros artistas en cuanto al amor, entonces, bueno, pues este 2021 se viene muy bonito. Sí, para que vean que no nomás hablamos de puras cosas feas, ¿ok? En Colombia ahí sí es un poquito feo, veo un coche bomba o una situación de terrorismo para Colombia, hay que mandarle buena vibra a nuestros hermanos en Colombia y en Venezuela otra vez empieza ahí la revolución, como que queriendo sacar al gobierno, hay que otra vez en Venezuela la revolución, situaciones que se vayan a estar hablando, de todo lo que pasa en Venezuela, que le mandamos buena vibra a nuestros hermanos que nos estén viendo por las redes y por televisión, allá a nuestros hermanos de Venezuela y en Colombia. Así es, con este tipo de situaciones se vive mucha tristeza, familias separadas, definitivamente, pues es una locura y como te lo decía, bueno, hay tantas cosas pasando en el mundo que lo que menos queremos es otra desgracia más. Otra desgracia más, oye, otra, Benito Castro, Benito Castro que se nos cuide, el tapiringo, ¿se acuerdan de este gran actor que era el tapiringo en la huereca y algo más? Bueno, nuestro Benito Castro que se nos cuide junto con Ignacio Tartre, yo sé que quieren trabajar como doña Silvia, yo lo sé que quieren trabajar, pero a cierta edad y más ahorita con el bicho y todo esto, hay que cuidarnos, Benito Castro, también para Ignacio Tarso, el señor Ignacio Tarso, y para la doña, la señorona Silvia Pinal, que se nos cuide porque Silvia Pinal quiere hacer una obra. ¿Para qué? No, ahorita, mire, mejor, mejor, mejor nos dé a platicar en sus redes historias de su vida, estaría mejor, ya vimos la bioserie en Televisa, pero estaría mejor que doña Silvia hiciera algo como en YouTube platicando de sus amores, de sus vivencias, de sus nietos, especialmente de Frida, que ahí sí tendríamos mucho que, mucha carnita ahí en los espectáculos que agarrar, pero doña Silvia, no se salva, por favor, mejor ahí en su casita, y ojalá que se les ocurra hacer como un canal de YouTube y que la señora nos platique historias, historias que ha vivido con don Pedro Infante, muchas cosas. Así es, ha tenido una larga trayectoria, una trayectoria en donde, pues, pudo conocer a muchas personalidades del mundo del espectáculo, grandes íconos, pero bueno, pues en eso, en lo familiar con su, con su nieta Frida Sofía, ahí sí hemos visto que no se mete mucho. No se mete, pero qué tal con Michelle Salas, también que nos platique cosas de Michelle Salas, oye, otro que también, otro chiquitín, Nene, Jurem, Jurem, recordemos que él estaba en banda Timbiriche, o la nueva banda, o nueva generación, nueva banda Timbiriche, Jurem, y que ahora ha sido conductor, pues lo veo muy enamorado, y a lo mejor tú crees de conductor en el programa hoy, como que está muy desperdiciado Jurem, ¿eh? Sí, definitivamente, Jurem tiene muchísimo potencial, tiene un carisma impresionante, y donde lo pongan, ha quedado muy bien, entonces, bueno, pues podríamos verlo ahí en hoy, y estaría muy, muy bien. En hoy, y que nos dé una entrevista, que aquí también, oye, otro, otro de los consentidos del público es Faisi, Faisi, que vaya a ser papá Faisi, ya lo veo con un bebé en brazos, imagínate, el bebé va a traer un sombrerito ahí, Faisi, así que veo con un bebé a Faisi, este conductor, pues muy consentido del público. Así es, muy, muy consentido, y la verdad es que no me lo imagino de papá, tiene un gran carisma, una gran personalidad, un poco así como un tornillo zafado, pero, pero, la verdad es que, bueno, pues ya, nos sorprenderá en este, en estos próximos meses, seguramente, ¿verdad? Sí, atención a Ciudad Victoria, porque se ve un golpe de suerte, si te quieres ganar la lotería en Ciudad Victoria, atención, veo en Tamaulipas, pégale al gordo, el número de la suerte, así que hay que jugar los números que a ti te latan, que a ti te latan, 11, es como 11, me van a decir, ¿por qué repito mucho este número? 11-01-14, 11-01-14, jueguen con esos números, y atención Tamaulipas, especialmente en Ciudad Victoria, y que nos inviten, que nos den ahí, pues algo, ¿no? Para pagar, para pagar el carrito, pues uno que lo debe también, ¿verdad? Ahí la yo. Así es, muchísimas gracias Ramsés, por toda esta información, por estar aquí en todas las mañanas, en este viernes, y bueno, te esperamos el lunes, con mucha información, para iniciar la semana. Cuídense mucho, los bendiga, y ahorita vamos a aprender, o a encender una veladora roja, si estás soltera, soltero, como Yolanda, así uno así, como más sola que la una, bueno, prende tu velita roja, al Buda, y decreta amor, y vas a poner siete rosas rojas, para decretar amor, así que, todos enamorados, vámonos, vámonos, todos enamorados. Mucho amor, así es, mucho, mucho amor, y bueno, pues te esperamos, con mucha información, también, y muchos consejos, para este próximo lunes. Cuídense mucho, si te los bendiga, y recuerda, tómate un minuto, porque entre tú y Dios, solamente hay un pequeñito paso, que se llama la oración. Así es, muchísimas gracias Ramsés, te mando un abrazo, y nos vemos muy, muy pronto.